Muy buenas noches, nuevamente con ustedes les saluda Julio Río Boa. A propósito de los hechos violentos generados por la oposición, en estos momentos hacemos un contacto con el mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en la sede del despacho en la avenida Urdaneta, aquí en Caracas. Adelante, ministro, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy, sábado 8 de abril de 2017, numerosas familias venezolanas se dieron cita en la avenida Bolívar, de nuestra ciudad capital, que con el calor y la alegría de eventos culturales, música y deporte, jornadas de sedulación y del carné de la patria, entre otras actividades, iniciaron las festividades del azueto de Semana Santa, demostrando el talante pacífico y democrático de un pueblo llamado a vivir en paz. Por otro lado, grupos de la derecha y de oposición, quienes se encontraban concentrados en el municipio Chacao, decidieron imponer una vez más su agenda violenta de agresión, perturbación y terrorismo. Dirigentes de oposición incitaron a sus seguidores de manera irresponsable e insensata, violando el orden constitucional y las leyes de la república, a marchar hacia el municipio Libertador sin ningún tipo de autorización y coordinación con las autoridades con competencia en materia de orden público. El propósito de esta repudiable acción no era otro que la búsqueda de la confrontación y la violencia entre venezolanos y venezolanas, y con ello iniciar una escalada terrorista para atentar contra las instituciones del Estado democrático venezolano. Periodistas de venezolanas de televisión, medios alternativos y de páginas web, como el caso del equipo de la Iguana TV, fueron agredidos físicamente, destruyéndole sus cámaras, medios de trabajo y robándole los teléfonos, todo ello bajo la complicidad de los convocantes de esta concentración violenta. La intervención oportuna y en estricto apego a los derechos humanos y de la Constitución por parte de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana evitaron que estos grupos de la derecha violenta y terrorista impusiesen sus planes antidemocráticos. Condenamos de manera enérgica los actos vandálicos y destructivos en contra de las interacciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, dependencia escrita al Tribunal Supremo de Justicia. Esta agresión fue planificada y dirigida por grupos que participaban en la concentración de la oposición, todos plenamente identificados, por lo que se les solicitará la aplicación de medidas judiciales correspondientes. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en conjunto con todo el gobierno bolivariano, de nuevo hace un llamado a la paz y a la reflexión profunda en estos días sagrados, sobre todo a estos sectores que siguen acariciando la vía del golpe de Estado como mecanismo para hacerse del poder político. Ratificamos a todo el pueblo venezolano que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los organismos de prevención y seguridad pública garantizarán estos días de asueto merecido y de compartir religioso entre hermanos y hermanas. A la vez que hacemos votos para que todo nuestro pueblo disfrute y retorne en santa paz a todos sus hogares y así seguir consolidando con nuestro trabajo la Venezuela de todas y de todos. Viva la paz, viva Venezuela, feliz Semana Santa. Muchas gracias y muy buenas noches.